En esta lección de ajedrez te traemos una maravilla de Schlester, un final espectacular, disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chess Tour y en esta lección de ajedrez, una partida maravillosa de Carl Schlester, con Negras contra Walter Frey, una partida jugada en Viena en 1897. Y antes de entrar en la partida vamos a saber algo de Carl Schlester, que nació en Viena en 1834 y murió en Budapest en diciembre de 1918. Uno de los principales maestros de comienzo del siglo XX, Warfuerte, comenzó a jugar torneos internacionales en 1893, a los 19 años más bien. Ganó cuatro veces Múnich, ganó Ostende, ganó Viena, Hamburgo, entre otros torneos. Y de las anécdotas más curiosas de este gran ajedrecista, es que en 1910 se enfrenta en un match contra Lasker, campeón del mundo de ese entonces, en Viena y en Berlín. Necesitaba solo un empate en la décima y última partida, para ganar el título, ¿se imagina? Pero dejó escapar las posibilidades, obtuvo tabla y finalmente, por esas cosas de amarguras que uno tiene cuando tiene posiciones ganadas y no las gana, se tuvo que rendir la movida de 31, una partida que duró tres días. El match terminó empatado y Lasker tuvo el título. Ahora, hay que decir que las tablas tampoco le bastaban, porque en ese tiempo el campeón del mundo ponía las reglas. Y una de las reglas era que, para ganar el campeonato del mundo, tenía que sacarle dos puntos de ventaja dentro de diez partidas totales del match. Así que probablemente todo ese conjunto de cosas hizo que Schlechter no insistiera más, tirara la partida y al final estén perdiendo. Y probablemente ese conjunto de cosas hizo que Schlechter no insistiera por forzar el juego y terminó perdiendo la partida, empatando el match, pero quedándose sin nada. Empató en un match con Tarrasch en 1911 y perdió con Rubinstein en el 18. Lamentablemente murió a una reactiva de la temprana edad de neumonía y de nutrición. Y era un jugador muy caballero, solía ofrecer tablas a jugadores inseguros. Y si el jugador llegaba tarde, él se atrasaba en sus movidas para igualar el juego. Fue entrenador de Aldrich Duras, para que sepa. Así que esta pequeña introducción, para que usted sepa quién era Carl Lester y empiece a entender el juego de Schlechter. En esta partida, Frey juega F4, la apertura Bird, E5, el gambito From, que me parece a mí una buena receta, ¿no? Contra la apertura Bird. Así que practique el gambito From. Me hemos traído algo del gambito From. Y aquí el blanco tiene algunas opciones. Puede tomar N5, puede jugar D3, puede jugar E4 o incluso caballo C3. Hay maestros que dicen que cuando usted enfrenta un gambito, comas el peón nomás. Por último, si pierde, mire, lo menos que va a lograr es que va a prender. Peón por peón, eso hace Frey, se come el peón. Y ahora el tema para el negro es jugar D6, seguir gambiteando, jugar C5, para ganar el centro y controlar aquí D4. O sacar un caballo H6, para eventualmente mandarlo a G4, mandar un dama H4, etc. Schlechter juega D6, que es parte de la línea central del gambito From. Y aquí el blanco puede seguir con caballo F3, puede tomar aquí en D6, incluso jugar caballo C3. Frey jugó peón por peón. Y ahora, si después de D6 hubiera jugado, por ejemplo, caballo F3, que es, bueno, peón por peón, caballo por peón, al fil D6 y el negro empieza a caer un tiempito de desarrollo. Caballo F3, el caballo se va para atrás. Caballo F6, G3, C5, caballo C3 en roque corto. Y el blanco, una pequeña ventaja por ese peón de más. Y no se ve que el negro tenga compensación. Pero bueno, en la partida después de D6, el blanco toma peón por peón. Y ahora, Schlechter juega al fil por peón. Caballo F3 juega el blanco, que es la jugada más sólida. Ahora, ¿qué es jugar? Saco el caballo para poder enrocarme. Juego al fil G4 para atacar el caballo de F3. El negro prefiere desarrollo, caballo F6. Me parece bien porque va rápidamente a enrocar su ray. Y ahora, el blanco juega D4, que es una movida un poquito rara. Parece que después de caballo F6, mejores opciones eran jugar o G3 o caballo C3. Por ejemplo, si G3, un C5, caballo C3 en roque corto, al fil G2, caballo C6. Pero el blanco está teniendo un buen juego. Recuerde que el blanco tiene peón de más. Pero después de caballo F6, el blanco juega D4. Y deja este pedo retrasadito, ¿no? Que puede ser un problemita. Y ahora, el negro juega caballo C6, sacando sus piezas. Después de D4, también valía jugar en roque corto. Y si caballo C3, torre 8, G3, C5. Y si peón por peón, al fil por peón. Y el blanco la lleva. Hay un peón de más para el blanco. Pero en la partida, después de D4, el negro prefiere caballo C6, sacando piezas. Y el blanco ahora juega al fil G5, clavando el caballo de F6. Aquí es Lester juega H6, preguntándole al al fil de G5 qué ideas tiene sobre el caballo de F6. Pero después del fil G5, parece que no voy a pescar mucho al fil en G5 y jugar simplemente en roque corto. G3, al fil F5, al fil G2, torre 8. Y el blanco sigue teniendo esa pequeña ventaja por ese peón de más. Aunque las piezas en heras han salido bastante bien, ¿no? Y ya está enrocado, el rey blanco no, aunque se va a enrocar el peón. Pero bueno, cosa de estilo. El tema es que después del fil G5, Lester juega H6 y el blanco juega al fil H4. Qué un poquito dudosa. Después de H6, había que hacer al fil por caballo. Y si dama por al fil, C3, estaba mandando E4. Y esa es la ventaja de eliminado el caballo de F6. Dama E7, dama E3. Queremos cuidar la casilla E4. G5, E4. Y el blanco con mejor juego. Centro más activo. Ventaja blanca. Pero después de H6, Frey dice, mantengo las piezas de presión y juega el alfil H4. Pero ahora Lester ve la oportunidad, gana espacio. Y va a condenar al blanco a este peón retrasado. Porque ahora el caballo no se mueve de F6 y va a mirar a E4. Después de G5, pegándole al alfil de H4. El alfil se va a F2. So far, so good. Y ahora Lester se despliega. Caballo E4. Está viendo que las piezas del flanco del rey del negro pueden pasar rápidamente al ataque y desplegarse en forma muy dinámica. Y eso es ventaja para el negro. Acá el negro tiene una pequeña ventaja. Ahora el blanco tenía como opciones, por ejemplo, jugar E3. Caballo C3. Pero ya el negro está generando presión sobre la posición blanca. Incluso jugar H3 para evitar cualquier chiste sobre la casilla G4. Pero el blanco aquí juega, bueno, E3. Que es lo más digno que tenía. Y la opción que tenía ahora el negro era jugar el dama E7 con la idea de F5, F4. Totalmente abrí la columna que está en el rey, aprecio que el rey tiene en el centro. G4, enrocarse. Y el negro queda con una pequeñita ventaja. La posición para el negro es tranquila. Así que tiene como opciones para regodearse, para buscar buenas situaciones y consolidar su juego. Es Lester aquí prefiere jugar G4, tocando al caballo en F3. Y aquí el blanco debió haber jugado un caballo F a D2, un dama E2 eventualmente. Pero el tema es sacar la pieza. Así que la única que uno podía pensar era caballo F de D2. Pero aquí Frey dice, me amenaza un caballo, le voy a jugar al fil H4, le amenazo a la dama. Entonces Frey pensaba que el blanco iba a jugar un F6 eventualmente. Por ejemplo, si F6, al fil D3, pegando al caballo D4. Y que iba a poder salir jugando de forma tranquila, así, jugando el lujito. O la otra opción es que después del fil H4, por ejemplo, jugar al fil E7. Que también era muy interesante. Pero Lester no estaba de ánimo tan pasivo. Y piensa, bueno, este compadre me está tocando la dama con al fil de H4. Empieza a ver cómo están sus piezas de puesta. Tocando al caballo de F3. Y le manda sutilmente peón por caballo brillante. Y el blanco abre las pepas así del porto un buque. Peón por caballo. Y se está cayendo el al fil, pues. Y obviamente después de haber jugado al fil H4, Frey está comprometido con la posición. Obligado al fil por dama. Pero ahora Schlechter lo va a rematar de manera maravillosa. F2. Jaque. Unicornio. Rey E2. Le meto al fil en G4. La dama está atrás por si acaso. Rey D3. Unicornio. Caballo B4. Aquí el blanco está tieso. Y tan nervioso quedó Frey que juega a Rey por caballo. Qué más mala que pegarle a la mamá. Después de caballo B4. Lo único que había que jugar era Rey C4. Se caía la dama. El negro está con piezas de ventaja. Por peón. Si A3. B5. Jaque. Rey por peón. Torre B8. Le hacemos Jacqueline al pobre Rey. Que se va a C4. Me como el peón. El blanco está tieso. Más tieso que tu ronaniejo. Nada que hacer de verdad. ¿Qué juega usted? Lo que juegue pierde. Si caballo se treme o cambia. Caballo por caballo. Y si Rey se pone 3. Me como a Torre. ¿Qué va a hacer ahí? Está jugando con Torre y caballo de menos. Por un peón. Mucho. Pero bueno. El tema que después de caballo B4. Jaque de Schlechter. Frey se come el caballo de nervioso Rey E4. Y ahora Schlechter lo mira así. Toma el peón de F5. Le dice toma. Toma cachite goma. Jaque mate. Una maravillosa partida de Schlechter. Que lo pasó por encima. Al pobre Frey. Que pensaba que con el F5 H4. Tenía una posición ventajosa. Y lo sorprendió Schlechter con la maravillosa peón por caballo. Linda partida de Schlechter. De hecho una de las más vistas en Instagram. Así también síganos en Instagram. ¿Le gustó esta maravilla de Schlechter? Si le gustó deje su like. Deje su comentario. Veradice el video. Compártelo con sus amigos agedesistas. Enseño a su nuevo opinión en su clase de academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. A suscribirse al canal de YouTube. Y así nos ayuda a tener 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 suscriptores. Y se puede apoyar en Paypal fantástico. Porque así podemos estar más tiempo dedicado al ajedrez. Para que usted aprenda más. Y se ve más. Y mejore su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video